La segunda parte de los huevos más raros de Dragon City El dragón lunático, un dragón demasiado original y un huevo muy aterrador que aún no nace pero te observa como un lunático El noble dragón estrella, uno de los heroicos más emblemáticos y con uno de los huevos más simbólicos y querido por la gente Dragón tentáculo, el diseño de este dragón es muy original pero el huevo que tiene este dragón es muy god, es uno de mis favoritos El dragón tierra, el dragón más querido del juego, con el huevo más famoso de todos que lo vamos a tener que comprar sí o sí durante nuestra trayectoria en el juego El primer lugar lo tiene el dragón legado, antes llamado dragón legendario y por si no lo sabían solía ser el dragón más fuerte del juego El huevo de este dragón es muy histórico, en algún momento todos nos morimos de ganas por obtenerlo en el juego Y te aseguro de que en algún momento te vas a morir de ganas de que te toque este huevo en un cruce Y cuando te salga vas a gritar de alegría, y créeme que hay mucho más, por eso te traigo el dragón